Me llamo Naitsirk, Naitsirk Orsak. Nací en internet, noventas. IP Asunción, Paraguay. IP Actual, Buenos Aires, Argentina. Y exploro la distorsión de imagen, sonido, cuerpo. Me interesa el arte interdisciplinario. Y decidí formar parte de este programa para explorar alternativas que no sean el Instagram, donde compartir contenido, ya que constantemente nos censuran y nos invisibilizan en esas plataformas. Especialmente si no encajamos en parámetros binarios, cis, heteronormativos, patriarcales, etc. Y me motiva a aprender, aprender, aprender. Aprender a usar la tecnología para formar parte de la construcción de realidad. Y también me interesa centralizar las redes sociales hegemónicas. Y me interesa el diálogo y las colaboraciones que puedan darse a partir de este proyecto. Bueno, título, I am Naitsirk Orsak. Soporte, pantalla, técnica, video performance, píxeles, screenshots, la aplicación Photoboot y también usé Ableton y Premiere para combinar todos estos componentes. El proyecto empezó hace mucho como un diario digital personal de estados emocionales y catarsis que fue cobrando más presencia durante la cuarentena. Y sigue mutando constantemente. Naitsirk es un personaje que se va construyendo, 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 se va construyendo a partir del exceso de estímulos del internet y de las redes sociales, que no son lo mismo precisamente. Y me interesa compartir procesos más que resultados. Naitsirk expone su espacio de reflexión y contradicción. Creo que al cuestionar las concepciones binarias online, offline, natural, artificial, público-privado, hombre-mujer, etc., etc., se produce ese cruce que propone el proyecto entre arte, derechos digitales y tecnología. Yo reivindico la libertad de expresión. Yo reivindico la libertad de expresión.